El que no alaba a Dios es familia de los satanitas Los satanitas van a la iglesia para que tu no laves El que no alaba a Dios es familia de los satanitas Ellos ven en las enviaciones para que el pueblo no lave Para que el pueblo estica mal y asama Pueblo de Dios, estamos en campamentos Andarabaquima, hay victorias que tu las tienes cuando tu alabas Cuando tu la guerra, su de comiba Para que el gente que te alabanda más que lo lloraba Yo quiero ver la que la manga es la verdad Porque ando, que la manga es la verdad Y camaya, andaraba, andarriba, andarabaquima Oh Dios mío, yo siento a Dios que te quede esta hora Siento a Dios que te quede esta hora Ahora, hay naysay, lecandaizor Todo de qué endolo vos se Andarriba, cundele, marxá Andarro, veis, aquí Ando, yo siento a Dios que este hermano Hay gente aquí que tiene opresión en esta noche Pero se van a romper Se van a quebrar en esta uca, anima Lecundo, levas, andarriba, quima Ya yo me subí arriba Ya yo veo de aquí que hay nadie que no alaba Si tú no alabas Tú estás diciendo que Ica, maya, asama Que tú lo hicimos, asema Que tú te encontras de Dios El que no alaba Este en contra de Dios El que Ica, maya, asama Andarro, andarriba, y asama Vamos, suelta tu lengua Andarro, andarriba, quima Que hay una carna que se va a romper esta noche Yo creo que tú sigas lavando Y nada, que yo voy a romper desde aquí Hay espíritu escondido en esta hora Padre, en el nombre de Jesús Hasta todo espíritu escondido Toda mestreza del diablo Todo espíritu de Anaís En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu de bondad, de fialdad En el nombre poderoso de Jesús En esta hora, Dios mío Todo aquello que está defendiendo los ministerios En esta hora Ica, 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 Ica Nice on day, T ellisa En, that paisa, quimansó Y lo que está defendiendo Tu ministerio en esta hora Andaracanda, labakima Hay gente que te van a mirar, raro Hay gente en todo el mundo la gente que tiene guerra hasta para orar hasta para consagrarse delante de Dios hay gente que tiene batalla su carne lo está gobernando pero en esta noche el Espíritu lo vio hasta aquí para romper esa cadena Aleluya 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 Altares que sentían velas negras velas azules, velas amarillas para que el poder de Dios no se mueva aquí alaba a dios y puede que está ahora que tengo una noticia el dios que yo le sirvo a más amas palmas ni mazo apaga la vela toma los altares yo siempre digo que está aquí en esta hora él está aquí en esta noche yo no sé si tú lo sientes oh gloria a dios ande espíritu de dios senda la vacima dios te dice vuelve a la senda vuelve a buscarme como tú antes me buscaba la vacima dios y más allá de los jóvenes que los jóvenes en el espíritu jóvenes que vigilen aguas hay ni más o más de más hay que ingresar de guaysay si alguien quiere la oración más escalante ahora que va a terminar la mago a samba por lo que sea por fortaleza si usted quiere andar la vacima yo tiene mucho que no siente adiós pase para calante gloria a dios aquí está bien esta noche amasuita la vacanda de marcha más pero para el que lo quiere es para el que lo desee para el que aneles levanten los amigos los amigos lo que no son cristianos todavía quiere ser cristiano quiere ser cristiano alguien más que crease cristiano si alguien más quiere ser cristiano pase aquí adelante aquí no aquí no vamos a prender todo más allá de la vida no se les espere después la hora que yo me mando aquí ustedes cuando ustedes a mi amigo usted amanecía cuando usted va a la barra pásame ahí lo que queda yo soy hombre que amanecés aquí aquí hay que ser hombre aquí levanten la mano que van a ser cristianos usted también joven quiere ser cristiano no, no hay problema vamos a ir por ella repita esta oración levanta tu mano cierra tus ojos y dice Señor Jesús en esta noche he escuchado tus palabras te pido perdón por todo mi pecado séllame con tu Espíritu Santo inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tu camino gracias Señor por recibirme como hija que yo te recibo como mi padre en el nombre de Jesús amén yo quiero que tú oras por ella quédate ahí vamos aquí a desatar agua en este campamento y usted ya cristiana pero quiere ser cristiana venga amores por usted adiós ella se está escrito adiós aquí está escrito y se va a decir el otro aplauso adiós levanta su mano oye como dice Jesús ven a mí con toda tu carga y yo te voy a hacer cansar y te llama como tú estás y es que te va a ayudar dice Señor Jesús en esta noche te entrego mi carga te pido perdón por todo mi pecado límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más séllame con tu espíritu santo soy libre porque tú me has hecho ella está llorando ya la lágrima de sus ojos porque estás hay liberación sobre ti no va a pasar más usted ve por qué yo predico la palabra hay gente que predica bonito pero la gente no se convierte yo predico aparentemente duro pero la gente siente a Dios y se convierte y mira como está ya llorando ¿por qué? porque cuando Dios manda Dios respalda gloria a Dios por eso no podemos cambiar la palabra varón está siendo libre Dios te toca di más llama Dios te sana Dios trae sanidad a tu cuerpo Dios trae sanidad a tu alma y lo que el diablo te robó Dios te lo va a devolver en el nombre de Jesús eres libre por la palabra llama la máquina padre que está ahora Dios levante su mano allá arriba levante su mano para arriba y alabe la gloria de papá gloria gloria y algo va a pasar aquí en esta hora gracias Dios mío 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 madre gracias Señor el campamento está chiquito va a tener que hacer caima sin dar la vacima ¿sabe qué va a pasar? escúchame varón va a pasar como eliseo que tenía un grupo oh vale profeta ahí que está estrella la casa ay nada más gloria a Dios yo fui a la iglesia hace poco yo fui a la iglesia y solamente tenía el púlpito echarle varón el pastor aquí cuando yo vuelva la iglesia va a tener cerámica y va a estar pintada pero yo vio otro digo varón que la iglesia tiene cerámica hablaba lo que dice todo a Dios que está aquí hay que declarar la palabra de Dios cuando el hombre de Dios le puede declarar una palabra tiene efecto en el mundo espiritual y yo declaro que esta casa va a ser amplia yo sé cómo pero la casa está estrecha y vamos a cortar madera porque la obra va a crecer porque Dios es ti caballo porque Dios está aquí si calabasanda lo único que Dios te dice no permitas que se vaya la unción no permite que se vaya el juego el juego tiene que estar en el altar de Dios cuando hay fuego se queman los demonios cuando hay fuego hay liberación cuando hay fuego hay sanidad anda roba basando la vacina padre que el nombre poderoso de Jesús esta cama llama mira a tus siervos llénalo la de más pobreza la vacina anda la vacina no hay padre que lo tiene vivo con un propósito que lo tiene ir a basando a la vacina padre lleno dale más pobre yo quiero que usted alabia a Dios yo siento que acá hay gente que le deben alabanza cáguésela gloria a Dios gracias 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 ven acá gracias 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 pero no lo creyente sí levanta tu mano gloria a Dios crees solamente lo que te voy a decir madre gracias agua cantar a la vacina rabas yenda cuando yo me convertí el pastor dijo esta palabra tú vas a ser un predicador y en esta noche en el nombre de Jesús yo digo en el nombre de Jesús que tú vas a ser un predicador que vas a predicar la palabra y Dios te lleva para testimonio porque va a ganar la alma arriba porque Dios te sacó de ese mundo y te dejó vivo para que tú amas a través de ti ellos saben que hay un Dios que cambia que hay un Dios que liberta padre mire este joven tú lo conoces tú sabes de dónde tú lo sacaste te pido que tú lo llenes de tu poder de tu espíritu santo yo me lo siento algo grande que está cayendo sobre él ahora algo grande que está cayendo sobre él ahora rabasaba cuando ese poder llega y camaya llama como que se le van a la fuerza a la gente el poder de Dios que te toque en esta hora porque ha sido marcado el diablo quería matarte pero Cristo llegó a tiempo y la presencia de Dios te llene en esta hora anda rabas anda la máquina la máquina la máquina en el nombre de y en el cielo está escrito tu nombre yo siento Dios que está aquí porque fuiste marcado porque Dios hace de lo que no es lo que ella vaya anda mientras la gente decía ese se va a morir es un borrachón pero es que está sentado en el cielo decía no él va a ganar a su evangelista él va a predicar mis palabras y yo reclamo por mi boca que en el nombre de Jesús esa unción viene sobre él esa unción de evangelista esa unción de predicar voy con fuego con musión para aturbar los demonios la máquina como que se llama kai 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 el nombre de jesucristo eres libre eres libre eres libre eres libre llama kai kai hay 80 Dios que está aquí vaya cándala alá de Dios conmigo que Dios está haciendo una obra en este muchacho está siendo tocada por el poder de Dios está sintiendo algo que nunca había sentido la gunda reba siquiera que le llame un caballero de esos que están prendidos no yo llamo lo que Dios me dice que llame yo llamo el que necesite de verdad y nosotros estamos para esto para ayudarnos unos a otros la vida Dios si puede oiga lo que le voy a decir yo no ataco a la gente yo ataco a los males gracias 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 no caí acá rica masama rica más onda le vaquema es obra que tenga ven al caot de dos aquí vamos a ser cristiano de realidad abrázame ese varón con fuego yo no veo como los hombres su pensamiento ven acá a ti también ven acá a ti mismo a ti joven ven ven acá hay jóvenes que están vivos por la misericordia de Dios y eso hay que meterle fuego yo creo que ustedes son los cuatro ahí son jóvenes gracias a Jesús para la próxima amiga cuando venga a la iglesia no venga macando chicles gloria a Dios gloria a Dios aquí no venga macar chicles la palabra que papá está aquí la palabra que papá está aquí la palabra que papá está aquí la casa de Dios se refleta como puede decir que acepte cuenta de que el chico van a seguir a todo te voy a decir la palabra y me ofenda gloria a Dios los hijos que Dios ama los cubrir la moneta la iglesia hay que enderezarla que camine derecha para que Dios pueda glorificarse y más para que el nombre poderoso de Jesús yo quiero que te oren por él ahora tú por él ahora tú por él y más uno por el otro oren ahí que algo lo va a tocar algo te va a tocar y rabaschanda rabaschima rabaschanda rabaschima padre tú eres todo poderoso tú eres el que unes tú eres el que llenas tú eres el que toca entre ellos se han parado que está aquí la iglesia se fue ahora llena dios mío 200 pasos de león y 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 un toque de dios yo te saco de un mundo caliente en el juego de su espíritu porque va a ser un joven nuevo transformado por el poder de Dios recibe poder recibe liberación en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que te hace la guerra ahora ¡Fue! ¡Vamos! ¡Ladia Dios que yo tengo una guerra aquí! si fuera por usted más fuera hace rato es masama pero todo el compromiso con las almas hay gente que necesita Amacanda, Amacanda, Amacanda Amacanda, Amacanda Si usted me ayuda La guerra de Amaconda Amacanda Y Raba Basueco, Limakima Anahuacanda Anahuacanda Lequendo lo boche Anahuacinda, Amacanda Amacanda Andahuacindo, Amacanda para que esta noche se rompe toda la aviación del diablo porque te han enviado demonios para que tú te descarrees pero en esta noche se quema el diablo que esta iglesia es de dios este pueblo es de dios este pueblo no se va a descargar este pueblo quiere juego este pueblo ama la presencia este pueblo no hay poder este pincanum asanda la vagina ay dios te sana hoy ay dios te sana hoy ay dios te libera hoy el espíritu inmundo suéltalo suéltese mujer suéltese hombre suéltese hombre suéltalo ahora a ma guacaya en la nena en la nena en la nena en la nena arriba cito en la nena se están reventando los demonios se están reventando los altares se están reventando la vela al agua ay dios ay dios ay dios la guerra más grande que ustedes quieren aquí no es como el demonio y con su propia carne yo no sé si a dónde se estaba inclinando tus ojos pero dios te dice la biblia dice en el libro de gálatas capítulo 5 versículo 24 que lo que son de cristo en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañoso agua cantaraba aquí más arriba va a bajar a la vacuna de que el nombre de jesús la boca de mando le va a ser pero si usted sí adiós y y y y y y la vacuna la materia de pinto santo está sobre esa joven que está recibiendo algo de parte de dios y la basa andar a la esquema la basa más recibe hay un toque de espíritu de dios haban allá no está sintiendo algo de lo que te mueve en esta noche si tú sientes el diablo ya que el espíritu que está saliendo de los cuerpos en esta noche esta liberación Yo sé que está aquí, yo sé que aquí está Dios, y está libertando vidas, y caba cum a saco, caba cum a saco Nendo shendaisei, nendo remeso, sabe, aquí está el original, vean que ni alabanza, hay gente que siente que Dios con una alabanza Aquí está el original, porque hay gente que caiga el pito, va a ir sindicado, pastor, pero aquí está el original, el que toca sin nadie es ponerle mano, yo siento a Dios que está aquí en esta hora Y camanda, la basen, darabakima, andéndole y saquíndale más suma, yo vine que ha conquistado una guerra, li basen, darabakima, la basama Yo no sé si usted me va a ayudar a conquistar esta guerra, la rebakima, la basama, pero hay gente, hermano, que aquí le han puesto cip en la boca, para que no alabe El diablo le ha metatinao hielo, para que no sientan el fuego, pero lo que yo tengo en esta noche, lo que está aquí, chama, el fuego que tenía Elías, la basama Había agua en el altar, y el altar se quemó con diablo, yo siento a Dios que está aquí, es el Dios que yo le siento, el Dios de Elías, el Dios del fuego, el Dios del poder Había agua en el altar, y el altar, y el altar, y las guayas, que Dios está aquí, yo me voy a querer atender la presión de nadie, no me voy a querer atender la presión de nadie, no me voy a querer atender la presión de nadie necesita el espíritu santo no se descarga el que reciba el espíritu santo permanece el que tiene el espíritu santo para recibir fuerza mueve tu manita hacia arriba levanta todo y algo que tú quieras si tú quieres que yo te pude hacerlo si tú quieres que esta visita yo estoy esperando que tú le digas algo yo estoy esperando que el malo va siendo la máquina aprovecha ahora que el espíritu santo está ahí para vivir en tu mano lo pongo rebaixaba toca el espíritu de dios lo cubro con tu sangre dios mío guarda bajo tus alas venda la basama de tu enfermedad de todas las pideas de la pandemia